Bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir el campeón y finalista del grupo A en el mejor evento deportivo de béisbol el clásico mundial 2023 Como podemos apreciar Cuba ha sido el campeón de este grupo A e Italia ha quedado como finalista Descalificados quedaron Países Bajos Holanda, Panamá y Chinese Taipei Veamos la estructura para estos cuartos de final entre el grupo A y el grupo B Como podemos ver el partido número 1 está estructurado para disputarse entre el finalista del grupo B Contra el ganador del grupo A el 15 de marzo Y el partido número 2 el finalista del grupo A contra el campeón del grupo B el 16 de marzo En Tokio, Japón, ambos enfrentamientos Observemos de una forma más detallada con los países Como visualizamos Cuba el campeón o ganador del grupo A tendrá que disputar el partido con el finalista del grupo B Que aún está por definirse Sin embargo el partido número 2 lo disputarán Italia que es el finalista del grupo A contra el ganador o campeón del grupo B Que es Japón Italia contra Japón el 16 de marzo en Tokio, Japón Deja en los comentarios cuál es tu favorito de Japón e Italia Y con quién te gustaría ver a Cuba para ese enfrentamiento de cuartos de final Déjalo en los comentarios Pero antes no olvides suscribirte, darle like, compartir y dejar tu valioso comentario ¡Suscríbete al canal!